Ella siempre me llama Solo me llama pa' eso Yo no me voy a dedicar Y no se enamora Solo quiere ver la c*** caer Se encarga encima de mi Ella es una bebé Una bebé Que se menea como loca Pa' que yo te quede Que me encanta Le he hecho c*** Y me aguanta Ella es mi planta Me pide c*** Y la boca es helada Pero no te apete Tú sabes que soy un babo Y pide Y la boca se la doy Pero no te apete Tú sabes que soy un babo Me pide Y la boca se la doy Pero no te apete Tú sabes que soy un bad boy, pídele Y la boca se la doy, pero no te apreches Tú sabes que soy un bad boy Es Félix Ay, no me Y no se enamora, solo quiere ver la c*** caer Se carga encima de mí, ella es Ella es una bebé Una bebé Que se me vea como loca Pa' que yo, que me encanta Le he hecho c*** y me aguanta Ella es mi planta Me pídele Y la boca se la doy, pero no te apreches Tú sabes que soy un bad boy Pídele Y la boca se la doy, pero no te apreches Tú sabes que soy un bad boy Me pídele Y la boca se la doy, pero no te apreches Tú sabes que soy un bad boy Y la boca se la doy Pero no te apelles Se ve que soy un pasto ¡Suscríbete al canal!